La ponencia del profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Guillem Colón, bajo el título Repensando las fuerzas armadas en el siglo XXI, ha abordado, entre otras cuestiones, la realidad que ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania. La posibilidad de la utilización de las fuerzas armadas para este tipo de cosas. Y obviamente ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? A todas las iniciativas europeas para intentar reindustrializar otra vez la defensa, incrementar los presupuestos. Presupuestos que se habían ido reduciendo desde el fin de la Guerra Fría. Y ahora vuelta otra vez a pensar en el elemento militar como un elemento real de política exterior. ¿Por qué? Porque obviamente, simplificando mucho, la guerra de Ucrania también ha empezado por un fallo de disuasión, por un fallo de disuasión de la OTAN, por lo tanto es necesario incrementar la disuasión. Y todo esto en un contexto de cada vez mayor integración del elemento militar en la arquitectura de seguridad nacional, que no puede basarse solo en el elemento diplomático, sino que requiere de mayor capacidad militar para hacer frente. A los conflictos convencionales. Al ponente que ha cerrado el curso de verano de la UNED sobre geopolítica y seguridad en el siglo XXI, le ha correspondido hablar de los retos y oportunidades desde la perspectiva del realismo. Teoría de las relaciones internacionales según la cual nada está por encima del interés nacional. ¿Es la teoría que ha regido el ámbito de la defensa española? No. De hecho, es una teoría que cada vez está tomando más fuerza, pero que ha sido muchísimos años olvidada en este país. De hecho, en la teoría, en la escuela española de relaciones internacionales, se ha olvidado siempre el realismo. Es una escuela muy idealista. Como lo es el que apuesta todo al consenso y la organización de un sistema regulado por normas en un escenario internacional cada vez más complejo en el que el propio ritmo de innovación tecnológica obliga a repensarse de forma constante para adaptarse a los cambios continuos.